En marcha El mundo se pierde y no espera Hay tanto dolor y tristeza Dios necesita de ti Valiente Con la alegría del amado Y con la alegría de tu mano No hay fronteras para ti Unidas en un solo corazón Con los ojos bien fijos en Dios Involando la vida Misión compartida Viviendo el amor Unidas en un solo corazón Con los ojos bien fijos en Dios Y sufrir cuando venga Callar cuando puedas Y amar Siempre amar Cariño Lleva el consuelo al que llora Humíllate, calla y labora Pues misionera eres tú Tu vida Ofrécele sin medida Hasta que tu alma repita Y Dios y mi todo eres tú Unidas en un solo corazón Con los ojos bien fijos en Dios Y sufrir cuando venga Y sufrir cuando venga Callar cuando puedas Y sufrir cuando venga 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 Unidas en un solo corazón Con los ojos bien fijos en Dios Y sufrir cuando venga 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 Y sufrir cuando venga